Tu sonrisa, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da piedra Será tu sonrisa, será tu sonrisa Ven, 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 ya que pasa Será tu sonrisa, será tu sonrisa Será tu sonrisa, será tu sonrisa Tu sonrisa, luz y pierna, no te vale más mirar No es la sonrisa, será tu sonrisa Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da piedra Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da piedra Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonre, sonríe mi bonita No hay que me acerque a ti, te alegra con mi vida Empieza a sonreírte, te alegra y no te acasará Mientras más sonríe, más querido te amo Mientras más sonríe, más querido te amo Algo en tu cara me fascina, me da piedra Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da piedra Su sonrisa, será tu sonrisa Con el yo ¡Aquí no te voy, 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 no te voy ¡Aquí no te voy, 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 no ¡Ah! 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 ¡Ah!